Bienvenidos a Cinco Notas del Día, yo soy José Cedeño y hoy es viernes 18 de septiembre. Bueno, muchos bares y restaurantes le están pidiendo al gobernador de Washington que considere la hora límite de vender alcohol. La hora límite por ahora es 10 de la noche, lo que es el famoso last call. Bueno, más de 130 dueños de negocios quieren que la hora límite regrese a lo normal que es a las 2 de la mañana, ya que los números de casos de personas con coronavirus han bajado en nuestro estado. Un grupo de propietarios de vivienda están demandando a la ciudad de Seattle por las nuevas reglas de desalojo ante el COVID-19. Asimismo, este grupo está demandando por las reglas que protege al inquilino que no puede pagar su renta al perder su trabajo en esta época de pandemia. Bueno, y ahora puede disfrutar de una aventura al estilo de Jurassic Park aquí mismo en nuestro estado. Es el Keeper Adventure Tour, esto es en el Northwest Trek Wildlife Park. Son 90 minutos al aire libre en un jeep con un experto, donde puedes aprender más de los animales de esta zona. Y lo mejor de todo es que han implantado medidas de precaución ante el COVID-19. Una tradición que tiene más de 100 años en esta zona y aunque no vamos a tener feria para el 2020, todavía lo puede hacer. Los famosos dulces Fisher Fair Scones. Sabemos que estamos acostumbrados a ir a la feria y comprar esta delicadez. Bueno, ahora lo puede hacer usted mismo en casa. Fisher Fair Scones vende un paquete con especificaciones de cómo hacer los famosos dulces paso a paso. También incluye los ingredientes para hacer hasta dos docenas de scones. Y como siempre, la cifra de afectados. Actualmente se ha sobrepasado la cantidad de 81 mil casos confirmados y más de 2 mil fallecidos en nuestro estado. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que donde estén ustedes esté un poquito más bonito que acá porque está lloviendo. Bueno, feliz fin de semana y cuídense todos. Chao.